Música Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar, a José y a María, por invitarme al Congreso. Lo que ha dicho es cierto, nosotros nos decimos hermanos y María y yo nos decimos cuñados, es decir, es mucha amistad. De hecho, yo me vine ayer de, aunque soy de Cartagena, de toda la vida, vivo en Murcia, en distancia de la vida, y bueno, me tuvieron ayer bien a cogerme en su casa para dormir, incluso dos mozas que por ahí me llevaron desde las 6 de la tarde hasta las de la mañana de cerveza, lo cual se agradece, mi cabeza no tanto esta mañana, pero creo que me he quedado un poco. Bien, pues como os ha dicho José, mi emergencia va sobre Cartagena, pero sobre la otra Cartagena. Hablaba cuando estábamos abajo con gente que nos está preguntando que hace unos años estuvieron viendo Cartagena, el Tartuero Romano, la Coralla, todo lo que son los monumentos. Pero, ¿qué pasa cuando se cierra la puerta, cuando eso se cierra de cara al público? ¿Qué pasa si resulta que a los trabajadores que hay ahí, en los diferentes lugares, les están sucediendo cosas que nos van a contar ellos de primera mano? Pues quiero que veáis Cartagena como no nos la van a enseñar nunca, ni los guías turísticos, ni la gente que trabaja en el Tartuero Romano, en el Agusteo, en la Muralla Punta, sino realmente esa otra Cartagena, la que han comentado antes los amigos de Nerja, la que está ahí y hay que sacarle un poquillo con la uña para que salga. Así que vamos a coger varios lugares emblemáticos de la ciudad y vamos a fijar por aquí el recorrido. Está en la Plaza Vasca Rechas, en la Plaza de los Luzes, y además es un recorrido que se hace circular, se puede hacer perfectamente, y veréis como en pocos metros cuadrados, nada, distancia a lo mejor de 200 metros, están esos lugares emblemáticos donde se producen esos sucesos. Vamos a empezar aquí porque aquí está la Muralla Punta, pero antes de empezar con la Muralla Punta, quiero que veáis a este personaje, y nunca mejor dicho de personaje. Ese señor es Juan Vicente Fernández, conocido como el Chipé. Es un personaje que nació en Alhama en el año 1903, y con este voy a cerrar la conferencia después de enseñaros todos los lugares. Como os he dicho, vamos a comenzar con la Muralla Punta. La Muralla Punta es un yacimiento del siglo III a.C. Fue, digamos, de las primeras murallas que hicieron los campagineses para proteger la ciudad. Se puede visitar. Esa es la entrada, la entrada a la Muralla Punta. Esto es una recreación de cómo serían las batallas de la Segunda Guerra Pública entre romanos y cartagineses. Posteriormente, se hizo la puerta de San José. Hay un trozo de muralla, lo podéis observar, todavía se conservaba. Esta muralla de San José protegía la ciudad. Antiguamente sabéis que la ciudad estaba enamorallada, se había puertas para entrar y salir. Por ejemplo, hay que decir una cosa muy curiosa. Desde que los Reyes Católicos unificaron España, con la conquista de Granada, el único territorio que se ha independizado de toda España no fue ni han sido los catalanes ni han sido los vascos. Fue Cartagena con el cantón de Cartagena, entre 1873 y 1874. Acuñó la propia moneda, ejército propio, y bueno, duró poco porque fueron nueve meses, pero podemos tener el privilegio de decir lo que no ha conseguido Puydemont lo hicimos los cartagenes. No somos así de chulos, por decirlo de alguna forma, efectivamente. Aquí podéis ver los restos que se conservan en la muralla. Ya digo que esto está abierto al público. Quiero hacer constancia de que todos los lugares que vais a ver de interés público nos explota una empresa que se llama Cartagena Puerto de Culturas. Es decir, el Ayuntamiento de Cartagena se desentiende sobre una empresa privada y es la empresa privada quien controla todos estos sitios. Aquí tenéis una vista de arriba, de la muralla. Aquí tenéis, por ejemplo, esto se puede visitar también, hay unas especies de nichos, porque antiguamente ahí estaba la crista de San José, le daban a poner a la puerta y los monjes que había ahí y tal eran enterrados allí. Yo os digo que se puede visitar, todo eso está en la parte de abajo de la muralla y los huesos que hay, como habéis visto, son de verdad. Nos vamos a parar aquí. Una sala, como vemos, estar aquí. Y gente viendo la conferencia, por lo mismo, tú vas a hacer tu ruta y con lo que ustedes te ponen los vídeos explicativos. Bueno, pues os voy a poner lo que me cuenta un amigo que trabaja allí, de los que está, un vigilante de Puerto de Culturas, qué es lo que sucede con esa proyección. Bueno, pues en la muralla púnica, como todo el mundo sabe, está la crista de la iglesia de San José. Entonces, ahí hay una crista y hay gente enterrada. Entonces, fenómenos paranormales que se hayan podido apreciar en la muralla púnica, pues, por ejemplo, hay un audiovisual que explica lo que es la visita y alguna vez se ha puesto en marcha. Y también hay una puerta que separa la zona de recepción de la zona de aseo y almacén del personal. Y esa puerta, en alguna ocasión, no demasiada, pero en alguna ocasión se ha cerrado sola y o incluso alguna vez se ha abierto sola, sin que allí haya ningún tipo de corriente ni nada. Es decir, empezamos con los fenómenos. Una puerta está maciza, yo he visto la puerta, que se abre y se cierra sola, sin que haya ninguna corriente. Pero lo que más llama la atención es el proyector. El proyector, que no hay una sesión de vídeo, se pone sola. Misteriosamente, se pone sola y se empieza a acender. Quedaros con el proyector porque vamos a ir a después a otro lugar que pasa una masa también muy parecida. Si salimos de la muralla púnica, subimos justo esto, esto es tan excelente, esto es lo que sube al antiguo hospital de Valina y donde estaba la cofetor. La cofetor de Cartagena está descalbándola porque debajo se encuentra el anfiteatro de Romano. Lo que pasa es que tenemos lo de siempre. La muralla no nos manda dinero, entonces no podemos acabar con la obra. En algún momento se desacabará. Total, si lleva 3.000 años de interrata, nos da 500 más. Ahora mismo está lo que se ve detrás en la Universidad Politécnica. Abajo, la torre que se ve en la estación de los buses, que es donde hemos empezado el recorrido. Ya os he dicho que era lo que es literalmente dar una vuelta. Esta es una foto de Antigua. Ahí estaba el cuartel de Antigones, el hospital de Marina estaba al lado, la casualidad que yo nací allí. Aquí tenemos lo que era antiguamente el ejército formando en ese patio. El antiguo hospital de Marina, como os he dicho. Aquí están las excavaciones dentro de lo que es la plaza de toros que en algún momento se recuperará lo que os he comentado, el anfiteatro. Esta es una recreación que se supone de cómo era. Los arqueólogos y tal no han ido sacando de cómo era. Es muy curioso porque lo que os he dicho del cuartel y el hospital antiguo de Marina lo reconvirtieron a lo que es la Universidad Politécnica de Cartagena. Actualmente es la universidad. Y bueno, hay gente que trabaja allí cuando están haciendo las obras y tal que comentan que se oye el ruido, que se han visto cosas. Porque toda esa esplanada donde estaba la plaza de toros era el antiguo cementerio de Cartagena. Todo eso de ahí era el cementerio de Cartagena. Hasta el año 1870 que se trae al lado al actual cementerio. Esto hay que hacer una observación porque hay un famoso conocido programa, Los Domingos en la Guardia, de Misterio, un muchacho de la última que dice Caramba, que lo hace con su mujer, que hizo un reportaje sobre Cartagena y dijo que en el cementerio de Cartagena, en Denos Remedios, pues que había enterrado a romanos y que había enterrado a cartageneses. Mentira. O sea, el primer cementerio de Cartagena estaba en el centro de Cartagena, donde estaba la iglesia de Santa María, donde salen las posesiones, y luego el cementerio fue este y aquí se trasladó para allá. Entonces, por arte de espíritu, magia, no creo que se haya ido por la sociedad. Pasó una curiosidad que hay en el cementerio de Cartagena es que Isaac Peral, inventor del submarino, tiene dos tumbas. Hay una tumba en Madrid, no sé por qué motivo, y hay una tumba en el cementerio de Cartagena porque era de allí. Los restos están en el cementerio de Cartagena. La tumba de Madrid estaba vacía. No sé por qué, no sé el motivo, pero hay dos tumbas. Si veis pegado a la Plaza de Toros o el anfiteatro, tenemos esto, esa especie de cosita, de casita que hay que ser de allí. ¿Esto qué es? Esto era la sala de autopsias. Como estaba el hospital de Marina, donde os he comentado, lógicamente todo el tema de autopsias y todo eso se tenía que realizar ahí. Y, bueno, el puerto de culturas lo cogió también. El puerto de culturas pues me lo enseñaba. Es un edificio muy pequeñito. Aquí se puede ver, por ejemplo, por la noche. Y esto es una recreación de cómo se hacían así. Me imagino que eran estudiantes de medicina explicándole. Bueno, pues, uno puede ir a puerto de culturas a sacar un paquete para ver la playa pública, el trato romano, el agoncillo, el subirse al barco y la fuerza de unidad, todo. Incluyen esta sala de autopsias. Pues de la noche a la mañana, el puerto de culturas dice que quita la sala de autopsias, que ya no se puede visitar. Ahí está parada, está cerrada, pegada a la plaza de toros, pero ya no se visita. El argumento que da puerto de culturas es que los clientes no, que no le ha llamado la atención. Mentira. Está justo delante el ascensor panorámico, está justo delante los refugios de la guerra civil. O sea, es un sitio que si yo hace todo el paquete completo de visitas, te pide adelante. Vamos a ver a este chico que nos contaba que nos contaba el tema de los refugios. ¿Cuál es la versión real, porque él ha estado ahí trabajando, de por qué puerto de culturas quita esa sala de autopsias? En cuanto al pavión de autopsias, estuvo un tiempo funcionando como puerto de culturas y allí en las proximidades pues dormían indigentes y demás y algunos salían asustados alguna noche y alguna vez incluso la policía va a escucharse ruido alertado por los vecinos que viven alrededor y de repente de un día para otro puerto de culturas lo cerró, dejó de visitarse. Se lo sacó el paquete turístico. Es decir, la versión oficial de puerto de culturas es que la gente no lo visita, la versión oficial es la gente que trabaja ahí, que los primeros indigentes no se querían quedar ahí a dormir, que ha tenido que ir la policía muchas veces por numerosos ruidos. Es decir, no tiene sentido, ¿no? Una cosa que está... Porque si hablamos de un lugar que tú vas dentro de todo el recorrido histórico de Cartagena que te pillas la otra punta pues lo podemos entender. Pero es que está pegado, está pegado a los refugios de la guerra civil, está pegado a las cosas. Si salimos de allí ahora vamos a parar que esta foto está tomada desde el pavión de Otosia. Eso que veis ahí son los refugios de la guerra civil. Ahora iramos con ellos y el ascensor panorámico. Pero si damos la vuelta si os dais cuenta bajamos, se ve la sala de Otosia, nos ponemos a ir a la calle Cicler y ahí tenemos el ascensor y los refugios. ¿Por qué no cerramos a la calle Cicler? Porque la calle Cicler que justo aquí está abajo de la plaza de Torrio fue conocida en los años a primeros del siglo XX como el punto de España donde más suicidios se producían. Está documentado en la biblioteca de periódicos. Aunque veáis que el puente donde está esta señora al lado del teléfono parece que no hay altura os aseguro que hay bastante altura. Y la Cicler además recoge varias cosas curiosas. Si nos vamos a la otra punta si miráis lo que es la calle se ve como un puente que hay en medio chiquitito desde aquí a lo mejor esta es la entrada se ve por el otro lado la entrada de la calle. ¿Por qué queremos un transporte en medio? Porque quiero que nos paremos aquí un bazar el típico bazar que vende ropa o en gran cosa y tal en la calle Gipe. Bueno pues resulta que allí una mujer que iba a coger el bajo estaba haciendo las obras estaba haciendo las obras para la decoración bajó a la planta abajo esto tiene dos pisos y se vio un niño o un niño vestido de otra época. La mujer salió espantada de la tienda y no abrió nunca. O sea pilló tan susto que no abrió. Ahora mismo lo llevaron unos marroquíes y tal. Pero es que justo al lado hay una cochera y esto está sacado de internet en una página de curiosidad pues lo encontré. Un matrimonio en una cenada santa que tenían en la plaza de garaje allí dejaron el coche venían de la procesión y cuando salen del parque para subir a los de la casa se encuentran un niño también vestido de otra época. El hombre sale y sale a correr de la tienda del niño solo hay un piso y cuando suba el rellano o sea son las escaleras que suben de la cochera hay ni nadie. Es imposible no es el hijo de ningún vecino no es hijo de ellos y es curioso que esta mujer le pasara esto con el niño y al mismo tiempo justo en el parking del lado en el aparcamiento pues le pasara esto a... Yo conocía la historia es curioso porque yo conocía la historia de lo del bazar pero me encontré luego buscando por internet que está publicada no sé si fuera a una página esta de Foros más que coste alguna tontería de estas que contaba la historia y era justo el parking de Arnava. Ahora ya si podemos llegar a los refugios de la guerra civil de nuevo por la imagen de Egipers los refugios de la guerra civil fueron unos refugios ante ellos creados por el mando republicano hay que decir que Cartagena fue fiel a la república incluso hasta tres días después de acabar la guerra civil es decir cuando Franco hizo el famoso cautivo y desarmado cartagena resistió tres días fieles completamente a la república claro eso conllevó bombardeos eso conllevó que se destrozara la catedral de Cartagena la cual está considerada como una de las más antiguas de España si no la más antigua la emulcia no la roca la emulcia no pasó nada pero en Cartagena lo vieron por favor en el año uno de los famosos ataques fue en el año 36 la legión contra un ataque brutales esto tenía capacidad para unas 100.000 personas cuentas que había veces que entraban más de 5.000 personas había una campana en una sirena en lo alto entonces se avisaba la población de Cartagena y ya salían corriendo no estaban solo estos refugios es decir había malos refugios por la ciudad y aquí se la gente la gente estaba allá en el año 2004 puerto de cultura lo adquiere lo arregla por dentro vale y bueno pues lo llena de carteles de guerra civil lo recrea un poco de como esto era el refugio ahora mismo estamos lógicamente tienen la esa de seguridad pero vamos en su época pues ahí se metía la gente apilada nosotros imaginaros lo que tiene que ser estar ahí metidos 5.000 personas escuchando como te están bombardeando fuera mujeres, niños o sea tenía que ser bastante complicado es una recreación de bueno como se hicieron las obras por las distintas galerías se pueden ir viendo en diferentes sitios y aquí tenemos lo mismo os acordáis de la muralla pública de oye el videoproyector que se pone solo que nadie sabe por qué tal pues fijaros lo que pasa aquí en los refugios de la guerra civil en los refugios de la guerra civil una compañera con todo y una vez apagando las luces de refugio con todos los enchufes quitados de idioma se puso el audiovisual en marcha sin motivo aparente la muralla pública la muralla pública y la muralla pública se ponía en los audiovisuales solo y aquí se pone también el audiovisual solo pero es que pasa que tuve la suerte de contactar de conocer a la persona que porque ayer los iban contando un día te toca estar en la muralla pública otro día va al centro de romano pues se vieron con la persona que le pasó y me lo contó tal cual o sea eran las 8 o las 8 y media de la tarde la hora de cierre lo tenían todo cerrado y cuando estaban saliendo por la puerta de repente se puso el proyecto estos son entraron y cuando se dieron cuenta que estaba desentuzado la pared o sea una cosa que dije bueno yo creo los amigos de NERF que están por ahí que estamos de estas cosas la energía se quede esa energía es lo que tú comentabas Juan Manuel no cámbiate a lo que quieras pero la energía va a estar ahí lo que comentaba yo un sitio de sufrimiento un sitio de de pasarlo mal a la gente pues eso al final se quede esto es un ascensor panorámico muy chulo que sube hasta el castillo de Concepción conocido popularmente en Cartagena como el castillo de los Patos o el parque Torres además desde arriba no solo es el castillo sino que se tiene una vista muy buena de lo que es el anfiteal las fotos que os he mostrado antes están hechas desde la plataforma porque se ve todo y aquí accedemos al teatro romano es una de las perdón al parque Torres el teatro romano está justo debajo del parque Torres es una de las colinas de Cartagena Cartagena tiene cinco colinas es una de las que tiene si os dais cuenta en su momento pues sería de defensa la ciudad que estaba en alto habéis hecho haya baterías de disparo para la entrada por el mar este es el castillo el castillo del siglo XIII o XIV es que vosotros fijaros estamos hablando al principio de Cartagena de Sierro Romano podemos hablar de genicio podemos hablar de árabe o sea la cultura que ha tenido riqueza hasta que nos invadió Murcia es impresionante es una cosa absolutamente bestial este es el castillo ya os digo del siglo XIII al siglo XIV y nos encontramos con la leyenda de Doña Sol cuidado que no solo los ingleses tienen sus castillos con fantasma además si vais a Inglaterra o vais a Escocia si el castillo no tiene fantasma es una mierda castillo que no tenga fantasma en Gran Bretaña no vale para nada bueno pues nosotros oye los cartageneros tenemos nuestra leyenda de Doña Sol ¿qué era la Doña Sol? pues Doña Sol era una noble mujer de Cartagena que se enamoró de un hombre de inferior linaje y los padres no probaban esa matrimonio lo que solía pasar entonces el hombre pues por aquello de intentar impresionar a los padres y decir estoy a la altura se hace hacer la guerra lo típico de la época aquella voy a hacer la guerra vengo con parte y ya está resulta que al cabo de los años pues el padre le dijo oye este tío de nuevo lo han tenido que matar por ahí te casas con otro un hombre bastante mayor un noble a la cual ella no no estaba enamorada de él al cabo de los años volvió volvió el que era su pretendiente y se enteró de que la habían obligado a casarse entonces pues contactó con ella tuvieron ahí un filteo hombre, mujer y viceversa como si ya está así parecido y el marido se enteró ¿qué hizo el marido? cerrarla en el castillo la cerraron en el castillo su querido que se enteró de la jugada se disfrazó de monje y se metieron en el castillo pero tante lo pillaron por la mano en la masa y el marido de Doña Sol lo mató y a Doña Sol decidió emparedarla en el castillo y cuando la estaba emparedando le dijo que sepas que me has dado a tu amante y Don Sol mientras que iba poniendo la ladrilla a ladrillo le dijo en 20 días morirás el marido se quedó así asustado acabó de emparedarla y a los 20 días falleció esto es lo que cuenta la leyenda lo cual no deja de ser la leyenda aquí por ejemplo tenéis voy a poner unas imágenes porque para Halloween hacen una representación de Doña Sol sale bueno con la compañía de teatro de Cartagena hacen la representación de la emparedada y bueno pues esto no tendría mayor historia de decir bueno la leyenda de Cartagena del castillo como su emparedada y no solo con una cosa muy curiosa que pasó hace unos años el parque Torres se quedaba por la noche en una patrulla de la policía local vigilante que estaban vigilando por aquello que bueno le daba a la juventud por meterse hacer botellero hacer cositas y tal entonces siempre había una pareja de la policía local pues en una próxima noche un policía local hay un informe de arrestado sacó el arma y disparó literalmente contra una mujer que se dirigía hacia él vestida de blanco que flotaba no tenía que ir el policía estuvo de baja el policía está ya retirado estuvo con tratamiento psicológico me cambiaron el tal conozco el policía que es no sé las veces que me acuesto las rodillas para decir que por favor lo mismo que mi amigo en el teatro romano y esto me cuenta la historia es que por favor quería tener el de novio y se niega el informe está el informe existe ¿a qué le disparo? porque claro yo empecé a hablar de rumores y entonces ya la leyenda de doña Sol se fue encrechendo entonces nos encontramos con no solo el típico castillo donde tengo la leyenda sino que encima un policía haya tenido que disparar sobre algo que flotaba y iba hacia él es muy curioso aquí tenemos el teatro romano para irnos al teatro romano que aquí sí vais a tener tela de escuchar y de ver lo que pasa se ve justo desde arriba es decir desde el castillo de los patos del parque torres las vistas son del teatro romano pero antes me quiero parar si me permitís en el Agusteo el Agusteo es un templo aproximadamente del año 44 antes de Cristo y era pues para rendir culto al emperador Augusto ahora mismo lo tiene también puerto de cultura se puede ver este es el estado actual de lo que queda del Agusteo se puede visitar sin ningún tipo de problema y esto es una recreación de más o menos como sería el tema bueno pues un día en el parque torre estaba yo recopilando recopilando información recopilando datos me dice la chica está en el parque torre bájate al Agusteo y que te cuente la historia de la niña la historia de la niña dice todo el que entra nuevo lo primero que hacemos es mandarlo al Agusteo y que se ponga por la parte de abajo a buscar a la niña así que hable con mi amigo y ve ¿dónde están al Agusteo? sí ¿dónde está la historia de la niña? sí contámela en el Agusteo hay dos veces hay abajo la zona de abajo a veces se siente excesiva excesiva presencia o sea el ambiente es bastante cargado y hay gente que afirma haber visto una niña ahí abajo lo que es la parte de abajo a ver alguna vez una niña también lo que me da la atención es por qué el este siempre son niños que no se puede parecer una persona mayor el niño en el bazar la niña aquí siempre siempre es verdad lo que dice o sea es un sitio que tú estás pasando y se nota como dan malas sensaciones creo que cuando José ha estado en los refugios de la guerra civil que no sé si alguien ha estado porque me lo llevé por Cartagena precisamente enseñándole todas estas cosas y hay gente o sea directamente mi mujer entró y salí corriendo hay gente que no toma presión ahí una sensación de asfixia de tal porque es verdad o sea como cuando vas a un sitio a investigar y nada más entrar lo que hablaba y salta a lo mejor los estados de conciencia pero que yo creo que no son infundados es decir que tú entras directamente y dices no no es que o sea se nota no es sin decirle nada yo los metía había gente que no sabía lo que pasaba con el proyector ni sabía lo que había pasado y el simple hecho de entrar decíamos que voy no puedo dar una presión un poco claustrofobia de estar enfermo pero pasa y nos vamos a la guinda del pastel nos vamos a la guinda del pastel que es el museo del teatro romano el museo del teatro romano está en la plaza del ayuntamiento se inauguró el 11 de julio del año 2008 eso no tiene todavía ni 10 años y la idea del ayuntamiento de Puerto de Cultura será hacer un museo explicar la origen del teatro romano tal y cual y comunicarlo con el propio teatro romano es decir el visitante entra por las puertas de aquí sube escalera baja por debajo porque pasa por debajo de una carretera y accede al teatro romano aquí por ejemplo se vuelven algunas de las cosas que ahí se guardan este es como os he dicho fijaros tú estás por un lado pasas por debajo pasas por debajo de la carretera subes para arriba está en otra calle y ya detrás accede donde se ve detrás la que está en la parte de Cartagena como os he comentado que bombardearon en la guerra civil bueno pues yo aquí tengo un vigilante que es amigo que es amigo mío que me cuenta varias historias varias historias que le han sucedido ahí tanto como cuando se estaba haciendo porque él está desde que se empezó a hacer el museo y ya se quedó trabajando tanto desde antes como tal en primer lugar nos va a hablar siempre que hablamos de fenómenos paranormales nos vienen las orbes siempre un sitio es raro que no se recogen alguna foto en algún vídeo pues esto es lo que nos cuenta es de las orbes prestando servicio nocturno en las cámaras interiores no en las exteriores que dan a la calle hemos podido ver en alguna ocasión esferas que atravesaban la cámara sobre todo en la zona de la crista la zona de arriba que colinda con la catedral allí tenemos un pasillo que desemboca una crista y ahí si ha sido frecuente poder ver esas esferas me comentaba antes Álvaro que por ejemplo tenéis diferentes cámaras de diferentes lugares y sería perfectamente como esas esferas pasaban de una cámara hacia otra efectivamente efectivamente la esfera sería a lo mejor una trayectoria en línea recta entonces ya no abarcaba la cámara y la cámara sucesiva por decirlo de alguna manera ya volvía a recoger el fenómeno o sea que tenía como un recorrido y luego al final se acababa difuminando en la pared luego al al revisarlo en la grabación si se podía ver como eso había sido real o sea se veía perfectamente como pasaba de una cámara a otra hasta incluso podía seguir un recorrido como subir una escalera y girar la esquina y nosotros lo que hicimos fue mirar la grabación y pasarla segundo a segundo dando para adelante y para atrás entonces la esfera no era siempre redonda sino que se podía ver como iba un poco cambiando de forma no llegaba en ningún caso a adquirir forma humana simplemente eran diferentes formas era como un color transparente transparente como una especie de nebulosa por decirlo de alguna manera y además hay que decir que en ese pasillo donde se manifestaban es un sitio que está completamente cerrado que no puede entrar la luz en ningún lugar no siempre tiene siempre tiene la misma iluminación que es artificial un compañero mío de hecho que detectaba servicio aquí conmigo al principio éramos dos compañeros luego ya pasamos a ser uno por la noche ese compañero se llegó a obsesionar con el tema hasta el punto de no hacer de no querer quedarse solo por la noche no querer hacer noche y al final pues llegó a sus señores de tanto que se dejó hasta el trabajo se dejó hasta el trabajo también motivado por otras razones pero él solo no podía hacer noche tenía auténtico pánico al sucesor ¿quizás porque le pasó algo más que la luz o simplemente fue lo de la luz digamos que sobre todo era que no podía mantener la vista fija a los despachos porque hubo una época que esas esferas se hacían habituales entonces pues cogió miedo cogió miedo era sensitivo y cogió temor en el auto hay veces pues allá abajo la zona de abajo yo no sé por qué me salta a veces me tienes que analizar el ordenador si me vas a poner la máquina o algo bueno fijaros el caso hablabais antes también de la gente sensitiva y tal una persona trabajando ahí os voy a poner el frontal de la entrada al museo de romanos veis la torre que hay ahí la torre de San Negra ahí es donde se encuentra el guardia de seguridad ahí están todas las tienen una serie de monitores desde que van partidos para controlar todo y la verdad es que es bastante acojonado bastante yo estuve por la noche yo estuve por la noche una noche que estamos los dos allí luego hicimos la ronda por el museo entonces era una persona eso que sea sensitiva que tenga eso claro ver todo lo que sucede ahí pues la verdad es que se llega a San Mar hasta el punto hasta el punto como he dicho que acabó yéndose del trabajo empezó por no querer hacer noche y acabó pidiendo que lo trabara pero no solo nos encontramos con la suerte fijaros dentro del propio museo se ha dicho que había que subir por un lado bajar por otro para poder acceder hasta el teatro una cosa que pasa con los ascensores estando en el control de seguridad antes de que el museo abriera cuando estaba parcialmente en obra nosotros ya teníamos los ascensores operativos y desde el puerto de control se puede ver en una cámara el ascensor y el ascensor lleva un pulsador y cuando está en rojo es porque está en funcionamiento entonces aquí hubo algunas noches en que desde la cámara se podía ver que el piloto del ascensor se ponía de color rojo entonces era bastante complicado que si no había nadie en las instalaciones y yo estaba en el control el ascensor podía solo activarse actualmente el servicio de noche solo lo hacemos un vigilante pero antiguamente lo prestábamos dos y pudimos comprobar in situ como los ascensores en alguna ocasión no puedo precisar con qué frecuencia fue porque fue hace unos cinco o seis años se habilitaban por la noche sin que nadie lo llamara por decirlo de alguna manera la pregunta la pregunta sería ¿era siempre a la misma hora? no te puedo precisar porque hace mucho tiempo pero sí digamos que esas cosas solían suceder no cuando entraba el servicio a las ocho sino pues quizás de las once en adelante las tres las cuatro de la mañana en el silencio mirando las cámaras cuando ves el piloto rojo del ascensor acercarte luego al ascensor y ver que realmente unas veces te acercabas y no te había dado tiempo a llegar pero otras veces pues sí otras veces pues ya estar atento a ver el piloto rojo y ver cómo se abre la puerta se abre la puerta sola no en la planta tercera donde estamos sino en las plantas primera y segunda y luego dar para atrás a las cámaras y poder corroborar efectivamente que la puerta se abría estando nosotros al lado del ascensor nunca hemos visto que se encienda lo hemos visto por las cámaras y hemos visto cómo en la planta 1 la que correspondía se abría es decir un ascensor que misteriosamente solo viendo un vigilante de seguridad que está en la torre arriba controlando las cámaras empieza a subir y a bajar y abrir las puertas de solo alguien lo llamaría ¿no? o algo bueno pero es que no acaba aquí lo que me cuenta este muchacho yo la verdad es que la noche que estuve con él que fue hace unos años ahí en el teatro tripé o sea de todo lo que he notado vamos a ver cuando empezaron los teléfonos estos digitales no los que tenemos ahora que vamos sin batería o van solos había unos teléfonos no sé si ya acordaréis que tenían que estar para que funcionara en su sala corriente sin más narices tenían que estar si podías enchufar su teléfono no podías ¿vale? pues tenían un teléfono que era para líneas internas dentro del propio Museo del Teatro Romano o sea hay diferentes departamentos por cuervos esto es lo que me cuenta él que le pasó con el teléfono una noche aquí en el centro de control donde están los múltiplesos que son pues el circuito de cámaras tenemos un teléfono interno en el cual solo podemos recibir llamadas de dirección secretaría y recepción donde está la guía una red interna para comunicarnos entre nosotros entonces una noche con la instalación de vacías en el control de seguridad sonó el teléfono lo atendí y no se escuchaba nada no se escuchaba líneas simplemente se escuchaba un silencio entonces me resultó bastante extraño por lo que comentábamos de que era un teléfono de uso privado del museo entonces lo colgué y al rato volvió a sonar volvió a sonar lo volví a coger y otro silencio entonces yo ya empecé a preocuparme un poco empezó un poco de temor de ver cómo se podía dar esas circunstancias le quité la pestaña de alimentación al teléfono para que no volviera a sonar y una vez que quita la pestaña ya realmente se queda sin energía porque el teléfono de aquí no dispone de una batería auxiliar cuando le quité la pestaña sonó un tono de llamada no sonó constante solo sonó un tono entonces ya me empecé a preocupar bastante no me dio tiempo a cogerlo porque fue nada fue nada más que una señal de llamada no me dio tiempo a coger el teléfono y ya pues pasé la noche pues un poco pensando a ver por qué se podía haber dado esas circunstancias y al día siguiente día siguiente o a los días cuando pude coincidir con el de mantenimiento le pregunté si era posible que el teléfono sin tener alimentación pudiera sonar y me dijo que en ningún caso que una vez que tú quitas la pestaña electricidad al no tener batería es imposible que el teléfono pueda dar un tono entonces fue muy extraño las dos llamadas con electricidad porque no podían ser realizadas desde el interior porque estaba solo pero más extraño fue cuando quitas una pestaña y el teléfono da un tono hay que decir que el teléfono lo tenemos aquí delante y no es el típico teléfono que se cargue es decir o está enchufado que se pueda hablar o está en los enchufados imposibles efectivamente y eso ocurrió justamente cuando se habilitó el control de seguridad porque antes de que el museo estuviera abierto al público nosotros a la seguridad nos pusieron ya unos medios técnicos para poder comunicarnos con las guías que venían a hacer las prácticas del principio con dirección entonces eso ocurrió en un principio curioso ¿no? o sea dos llamadas internas cuando no hay nadie es tan solo es un teléfono que solo era para línea para uso interno y luego cuando le quita la pestaña y no tiene corriente vuelve a sonar ¿no? pero es que no acaba aquí el museo es increíble ahora nos va a contar una cosa que pasó con una puerta habéis visto el pasadizo ese que os he enseñado ese pasadizo antes es el que accede de lo que es el museo y ya sale al teatro el pasadizo que luce este es el teatro romano y es una reconstrucción de cómo sería en aquella época bueno pues él y su compañero al principio resulta que cuando empiezan las obras ese pasadizo no se puede cerrar y cualquier persona que venga de la calle portando por el teatro romano no tenía acceso a poder ponerse en el museo de esta forma que ellos inventan un sistema de alarma es decir si se nos puede alguien por ese pasadizo aparte de que estaban las cámaras lo tenemos trincado bueno pues esto es lo que les pasa una noche nos encontramos en la parte superior del teatro romano en una crista justamente arriba se encuentra la catedral y hay un cementerio entonces para poder hacer este túnel que conectara con el teatro hubo que excavar y en la excavación pues salir un montón de esqueletos que están fotografiados después de civilizaciones antiguas entonces aquí tenemos un cortafuegos que limita el teatro o sea lo que limita las salas del teatro con el acceso al teatro es un túnel en ese túnel hay un cortafuegos y ese cortafuegos es como el de la discoteca tiene un pulsador y tiene que pulsar fuerte para que esa puerta se pueda abrir pues esa puerta la teníamos completamente cerrada la teníamos cerrada y teníamos un bueno hacíamos nosotros para si sabría que se pudiera pudiamos alertarnos teníamos un hilo de pescar que lo y con un al final había una viga y la dejábamos colgando de una barandilla con tensión y en el caso de que la puerta se abriera esa barandilla caería al suelo y nosotros lo escucharíamos y podríamos saber que esa puerta se había abierto pues estando en sala 1 que es esto está en la tercera planta nos encontramos dos compañeros de seguridad ahí y escuchamos como un golpe un golpe metálico y enseguida reconocimos que era el sistema de seguridad que nosotros habían fabricado para saber si el condicente se había abierto subimos corriendo por la escala mecánica y nos encontramos la puerta entreabierta entonces nosotros no teníamos ninguna duda de que alguien había entrado o de que alguien había intentado entrar revisamos todas las instalaciones fuimos hacia el teatro miramos por las salas y no vimos a nadie entonces dijimos bueno sabemos la hora nos vamos al grabador y vemos quién ha sido pues a esa hora no vimos a nadie estuvimos repasando varios minutos atrás varios minutos adelante un montón de veces y no vimos a nadie pasar por la cámara absolutamente a nadie y la verdad que no estamos aquí sobre la zona y no hay ninguna manera racional de que esa puerta ese cortafuoso se pueda abrir si no es por la manipulación de una persona pero ya te digo en las cámaras no se reflejó ninguna instrucción además que justo antes de dar la curva para la puerta hay una cámara de infrarrojo efectivamente lo tiene que recoger sí o sí para acceder al cortafuegos tienes que pasar necesariamente por esa cámara no hay ninguna otra opción y por esa cámara podemos asegurar 100% que no ha sido nadie un pasillo que es el que comunica el museo con el teatro claro ellos inventaron la mayor tutelaría del mundo pero que es efectiva yo vuelvo una barra de hierro y si alguien tiene el tirón de la puerta la barra pega el golpe contra el suelo y se escucha tienes que entrar por ese pasillo que se colara del teatro al museo tiene que pasar por ahí no hay otra salida no estaba a mitad del pasillo hay una cámara ahí no se veía nadie ¿cómo puede ser que una vía de hierro se mueva sola? pero además volviendo a y con esto dejamos apartada ya la zona de tratos romanos agradeceros a todos los que habéis colaborado para la asociación que habéis hecho que estáis trayendo para la contestora de productos y tal siempre se ha dicho que los animales tienen ese sexto sentido siempre se ha hablado de que son sensitivos y que tienen eso bueno pues como pasaban cosas raras se les ocurrió llevar un perro y esto lo he pasado con el perro al tiempo de de suceder lo de la puesta de emergencia no puedo precisar el tiempo porque fue hace bastante tiempo y no sé cuánto tiempo pasaría vino a visitarme un amigo el cual tenía un pastor alemán y como la zona se encontraba semi en obras pues accedimos con el con el pastor alemán y le conté lo que había ocurrido entonces pues fue esta sorpresa que al llegar a Crista el perro que no me contó mi amigo que nunca había dado ese tipo de síntomas se metió el rabo entre las piernas y por alguna razón el perro no pudimos hacer que pasase por el sitio en cuestión el perro pues empezaba a llorar y el perro pues iba hacia atrás y había que llevarlo prácticamente arrastrando no sabemos si qué tipo de vibración le daría al animal pero bueno al final pues no pudimos no pudimos pasar porque el perro pues no sentía nada nada cómodo hay que decir que la catedral por ejemplo el pasillo esto donde está la famosa puerta todo lo que tenemos arriba da el teatro romano como has dicho pero es la catedral efectivamente la catedral viaja a Cartagena donde encontraron a la hora de hacer la obra un montón de huesos y había un cementerio el pasadizo digamos que está justamente abajo de la catedral de Cartagena que es donde se dio donde está situado el cortafuego y donde tuvimos el percance pues con el con el con el con el con el al teatro sino que justo está arriba la catedral la que derruyeron en la guerra civil que además como era comentado efectivamente cuando empezaron a hacer la excavación salieron un montón de esqueletos salieron un montón de esqueletos y los tienen puestos o sea si se entraba en el museo romano en una de las salas están expuestos esos esqueletos que encontramos con esto cerramos digamos la parte misteriosa la parte para los más miedosos espero que si algún día tenéis la oportunidad de la cartagena yo lo recomiendo más o menos porque hago siempre buena preferencia de mi tierra a todos los aspectos siempre que cuando vayáis a la muralla pública a usted o al teatro romano lo vais a ver de forma diferente pero yo al principio os ponía estas fotos a los de ahí y os decía ahora os contaré la historia de este señor lo de señor lo voy a poner siempre entre comillas este hombre es Juan Vicente Fernández conocido como NXP es un hombre que nació en Alhama pero que por la importancia de la vida se fue a vivir a Cartagena y bueno pues era proceder estuvo en la cárcel porque mató a un propio cuñado parece ser que el cuñado le pegaba a la hermana y entonces lo mató y estuvo en la cárcel y en la época de la república este señor que era muy de la derecha de hecho era defensor de la derecha dentro de la república pues la gente de izquierda estaba como más colocada sobre todo en Cartagena y los que ven de derecha pues tenían miedo y tenían represalias y este pues hacía un poco de matón de matón para la gente de la derecha la cuestión está que cuando el 17 de julio se produce la suburbación de Melillas y de Ganarias y de Marrocos es claro en aquella época que estamos hablando que no había teléfono conectado a las dos y conectado como podían tener en un museo ni había móviles ni había nada de tal forma que el día 19 a las 12 de mediodía el 19 de julio del año 36 la gente se ha vuelto en Cartagena General esperando noticias de qué era lo que estaba pasando lo que estaba llegando llegando a los comones al parecer decían que efectivamente que se había suburbado África que se había suburbado Canarias Melillas y que estaban diferentes puntos de España también ya preparados para la suburbación el chipé decide irse a un bar de Molinete que era el barrio rojo de Cartagena pues para tomarse algo y celebrarlo por la tarde van llegando noticias que parece ser que el levantamiento se está frenando y dos jóvenes de la juventud socialista deciden ir en busca del chipé para pedir explicaciones el chipé que iba ya tocado de estar todo el día funcionando saca de navaja y llega a los dos entonces la gente que está en el bar de una forma u otra consiguen dejarlo inconsciente ya viene la policía y se lo llevan a la comisaría se lo llevan a la comisaría de Cartagena entran miembros de la CNT pidiendo que le den el chipé que ellos van a hacer justicia o sea miembros de la CNT van a la alcaldía el alcalde le dice que se vayan de allí vuelven a ir a la comisaría y también los echan de comisaría es decir se estaba empezando a montar un revuelo alrededor de comisaría pidiendo a la gente venganza pero venganza directamente que le dieran el chipé a la gente que la gente se encargararía de ello en una de estas el gobernador de Cartagena que era Martín el norte salió con él con un coche porque decidieron por seguridad llevarlo a la cárcel de San Antonio entonces se iba un chofer y detrás iba el chipé y el gobernador cuando salieron intentó salir con el coche dije que había más de mil personas esperando porque quería justicia empezaron a zarandear el coche y el gobernador sacó la pistola y le dijo chipé te voy a hacer un favor y le voló la cabeza dentro del coche le pegó un tiro saltaron los sesos abrió la puerta y tiró el cuerpo del chipé a la calle claro la mayoría de la gente al ver eso se fueron para sus casas pues quedaron hasta 100 o 400 personas que tenían ganas de más ataron una cuerda al cuello del chipé y empezaron a arrastrarlo por toda la calle lo llevaron hasta la plaza de España donde vivía un médico Ramón Mercader que era muy de derechas y empezaron a llamarle al timbre aquí tienes a tu pelo tejido mira lo que hemos hecho con él lo siguieron arrastrando por las calles principales de Cartagena calle Carmen calle Mayor hasta llegar al puerto cuando llegaron al puerto le prendieron fuego lo tiraron al agua lo sacaron e intentaron prenderle otra vez fuego porque lo estaba mojado le pusieron un chámitón y volvieron a prenderle fuego lo tuvieron 3 o 4 días colgado la gente pasaba le escupía le pegaba un patado hasta que a los 4 o 5 días en vista que nadie reclamaba el cadáver quizás por represalia pues unos miembros de la Cruz Roja lo llevaron y lo enterraron en una fosa común del cementerio de la Medio no sin antes hacerse esta bonita foto de como quedó la cara y el cuerpo del chipé a veces daban miedo el propio ser humano que los fantasmas que ponen en el teatro romano o en los refugios de la guerra civil pues esto era la España la España hace 80 años la España en la cual los rojos y los nacionales podían llegar a hacerle eso a una persona esta ha sido mi primera incursión por Cartagena tres cuartos de oro no te creas que a mí no hay 10 minutos espero que os haya gustado para mí ha sido un gran placer y si algún día vais por Cartagena y queréis ver todo esto no dudéis en llamarme o buscarme por el Facebook porque estaré encantado de tomarme una cerveza con vosotros una no como ayer por la niña por el campo y no, por el campo no hemos sido cerveza no hemos sido cerveza y nada que así me ha dado placer y sobre todo muchas gracias a los organizadores y nada el año que viene si queréis por aquí estaremos a ver gracias gracias